Estamos en todo el NOA haciendo estas charlas porque claramente lo que los gobiernos dicen que puede ser una ventana de oportunidad para los pueblos, en el sentido de que en Salta, Catamarca y Jujuy están el 20% de las reservas mundiales de un mineral que multiplicó por 10 su valor en el último año y medio y que está muy, muy demandado por una transición que se está haciendo en el sistema energético. Bueno, el problema es si esta ventana de oportunidad va a ser la oportunidad para los pueblos o se va a reproducir lo que en la historia de nuestros pueblos ha pasado con otros recursos naturales. Por ejemplo, en el pueblo de Salta tenemos casi 100 años de producción petrolera y las zonas donde se llegó a producir el segundo yacimiento de gas del país, por ejemplo, Salta, hoy todavía no tienen agua potable y son las zonas donde todavía tenemos muertes por hambre. Entonces, en 100 años de producción petrolera no se pudo transformar esa realidad social. Creo que la experiencia de la lumbrera en Catamarca no es distinta, no le cambió la vida al pueblo de Catamarca. Entonces, tenemos que discutir muy bien si esto va a ser una oportunidad para los pueblos porque potencialmente puede serlo. Es una renta enorme. Un solo de los yacimientos de Salta, y va a haber unos 15, equivale a la producción anual, equivale a un presupuesto de la provincia de Salta. Es decir, mucha plata. Una pregunta, Claudio, porque cuando se plantean estos debates, uno dice, ¿se busca la prohibición o ver cuáles son las ventajas que va a tener, como dice usted, para los pueblos? No, nosotros estamos cuestionando que se está haciendo esto en los términos de la ley menemista, de un 3% de regalías fijas, sin derecho a vento de las comunidades en los temas ambientales. Para que avance esta minería de litio, se ha bloqueado la sanción de una ley de humedales a nivel nacional. Es decir, se quiere hacer de una manera en donde lo único que está garantizado es la rentabilidad empresarial y que se lleven recursos sin industrializar. Es decir, es una renta enorme. Vos fijate que cada tonelada de litio cuesta 5.000 dólares producirla, pero el valor del litio en el mercado mundial es 80.000. No hay ninguna actividad económica en el mundo que te deje 14, 15 veces más de lo que invertís. Por eso están todas las automotrices del mundo, todas las grandes mineras en el norte argentino. Es un negocio que no tiene nada que se lo compare. El problema es que el modo que se lo va a hacer es un modo en el que lo que es la rentabilidad y la riqueza se va a ir fuera del país, sin industrializar, con pocos puestos de trabajo, de mala calidad. Eso también lo analizamos en este trabajo y lo vamos a debatir esta tarde. Así que, si hay obreros mineros, los invitamos a participar, va a ser en el salón de ATE. Porque nosotros no nos oponemos a que haya producción de litio. Queremos una producción que sea estatal, queremos una producción con derecho a veto en materia ambiental de las comunidades, queremos una producción de trabajo que sea de calidad, donde no tengamos el sistema que tenemos ahora, en donde el trabajador que está en la minería no cobra ninguna adicional por trabajar sábados y domingos, por trabajo de equipo, no tiene jornada de 8 horas, tiene jornada de 12 horas. Hay muchos cuestionamientos sobre el tema de la salididad y la seguridad en el trabajo. Es decir, nosotros queremos discutir todo. Porque el problema que se está planteando es que la oportunidad va a pasar de largo y nos va a quedar lo peor del saldo de este tipo de minería, en el sentido que nos vamos a quedar sin los recursos, porque los recursos se van a ir afuera, sin la industrialización, porque no se va a hacer una fábrica de baterías, ni ánodo, ni cátodo, ni todo lo que podría ser de que la riqueza se multiplique enormemente. Con trabajos, te digo, de baja calidad y con el tema del litio está muy en discusión el problema de los volúmenes de agua dulce que se utilizan. Esto es muy importante y las empresas no quieren que se discuta a fondo este tema.